Hola a todos y a todas, nuevamente, soy Emiliano Quiroga, papá del Sol Amelí. Les pido perdón una vez más por comunicarme por este medio. No vengo con la intención de exagerar la situación para nada. Ya todos conocen el estado del Sol. Hace un minuto tuvimos el último parte médico del Dr. Pujales, el director de terapia intensiva y la Dra. Miragle. Necesitamos ayuda, pedimos ayuda. El parte médico nos dice, si no consiguen cama en otro lugar hasta el día martes, o sea mañana, el día miércoles, tiene que entrar Sol a quirófano. Tienen que entrar a hacerle una cirugía, a ponerle un atracheo, una cirugía en el atracheo. ¿Por qué? Porque el Sol ya lleva mucho tiempo con respirador artificial. Es un entubado que le daña las cuerdas vocales, que le daña la glotis. Por favor, les pedimos, ayúdennos. No nos están dando respuesta. El gobierno de San Luis no nos da respuesta. El Ministerio de Salud no nos da respuesta. Los médicos son sinceros. Nos piden, por favor, chicos, hagan algo. Sol tiene que ser trasladada porque la están dañando. La están lastimando con ese entubado que lo tiene ya hace un mes. Le están dañando su tráquea, sus cuerdas vocales. La nena no puede seguir esperando. Tiene que ser trasladada con urgencia. Y yo pregunto, ¿dónde está la Ministra de Salud, Zanglá? ¿Dónde está Alberto Rodríguez, Zanglá, el que nos representa? El que nos respalda. Sol ya tiene dos meses y ninguno apareció. Nadie se presentó a brindarnos su ayuda. Ya hemos hecho todo por instancias judiciales. Hemos contado la situación a todos. Señoras y señores, por favor, se los pido, ayúdennos. Hoy, hoy lunes a las 5 de la tarde, los familiares de Sol vamos a estar afuera del policlínico reclamando que se haga presente el Ministro de Salud, que se haga presente el Gobernador, que vengan a darnos una solución porque ellos son los encargados de darnos la respuesta en el área de salud. Señoras y señores, ayúdennos, vengan, acérquense, por favor. Acérquense en ayudar a Sol. Se los pido, se los suplico. Nos tienen que responder. La tienen que trasladar, urgente. Si fuera hija del Gobernador, si fuera hija del Ministro, ya estaría en el lugar correcto. Pero como es hija de Emiliano Quiroga y de Alejandra Agüero, que somos estudiantes de la facultad y somos de la clase baja de la sociedad, hoy Sol está pagando las consecuencias. Ayúdennos, por favor, se los suplico. Vengan a ayudarnos. A las 5 de la tarde, a las puertas del policlínico, por favor. Todas las asociaciones, ni una menos, igualdad de género, no los conozco mucho, pero ayúdennos. Hoy Sol lo necesita, se los suplico. Vengan a las 5 de la tarde, al policlínico. Ayúdennos. 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 Gracias. Gracias. Gracias.